Bienvenidos detectives de internet a una nueva edición para el canal. Estamos de nuevo con las noticias sobre el futuro de Spider-Man. Y en esta ocasión hay algunas noticias que te van a gustar mucho. ¡Empecemos! Viewer Anon, un insider que tiene buena reputación, ha mencionado lo siguiente. El plan de Spider-Man 4 es traer a Miles Morales al UCM. Recordemos que su tío Aaron apareció en Homecoming. Peter conocería a Miles mientras está conmucionado después de Spider-Man No Way Home y se unirán en el transcurso de la película. Lo último no está claro si Miles solo será como el amigo de la silla que ayudaría a Peter o si Miles tendrá también poderes arácnidos. Y ayudará a Peter en algún punto de la historia. Esto es algo que no está del todo claro, ya que la información compartida por el insider es algo prematura. Igual tomen esto con pinzas porque podría ser que Sony realice una película de este personaje live-action, ya que en los últimos años se ha vuelto popular. My Time to Shine Hello compartió algunos datos interesantes en su Twitter. Uno de ellos llamó mi atención y es algo que sí podría pasar en el futuro. Según el insider, después de la reacción del público al ver No Way Home, Sony quiere reunir de nuevo a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland para una próxima película en equipo. Una cinta enteramente al Spider-Verse podría suceder. Mariana Torres, voz oficial de Wanda Maximoff en portugués, subió hace unos días una historia en su Instagram junto a Manolo Rey, voz oficial de Tobey Maguire en portugués, con el mensaje Se vienen cosas buenas. Mariana Torres hace la voz de Wanda en portugués desde Avengers, la era de Ultron. Manolo Rey hizo la voz de Tobey Maguire en portugués en la trilogía de Sam Raimi y recientemente en No Way Home. Existe una posibilidad de ver a Tobey de nuevo. Hace meses que Sony y Marvel llegaron a nuevos acuerdos que benefician a ambos. Tras el enorme éxito de Spider-Man No Way Home, Marvel podría aprovechar en tener a Maguire de vuelta para esta película de multiverso de locura. Actores de anteriores franquicias como las primeras películas de X-Men y los cuatro fantásticos de Fox, entre varios otros personajes más, regresan para multiverso de locura y sería muy bueno ver de nuevo a Tobey Maguire como Spider-Man. Y por último, se liberó un nuevo arte conceptual de No Way Home, misterio de Jake Gyllenhaal luchando contra el Doctor Strange en la estatua de la libertad de Spider-Man No Way Home. Se ve a Quentin Beck usando los poderes que demostró en Spider-Man Far From Home, que finalmente se reveló que eran el trabajo de los drones de Stark y las gafas de Edith que Stark le dio a Peter Parker. Esto pertenece a una etapa muy temprana de la película, tal vez misterio era el sexto siniestro, aunque el villano no tendría oportunidad de ganar contra Strange. Dime qué te parecieron estas noticias. ¿Crees que Tobey Maguire aparezca en Doctor Strange 2 como Spider-Man de nuevo? ¿Y si crees que también Miles Morales tendría una oportunidad de aparecer en Spider-Man 4 del UCM? Házmenos saber todo en la cajita de los comentarios. Envío saludos para Cristian Carlos Sama. Si te ha gustado este video, déjame un buen like, comenta, comparte, suscríbete si eres nuevo por aquí, activa esa campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevo video al canal. Nos vemos en una próxima edición. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!